Mis hermanos, estos dos predicadores dicen que Jesucristo no es Dios. No creen, hermanos, que la Biblia enseña de que Jesús es Dios. Vamos a escuchar la locura que ellos dicen, por favor. Filipenses 2.5 nos habla del por qué nosotros, incluso los apóstoles, realmente nunca dijeron que Jesús es Dios. Y a nosotros cuando decimos que Jesús no es Dios, uno ve que la gente pone una reacción ahí de burla. Otros se enfadan, ¿sí? Porque claro, ellos tienen la mente que Cristo sí es Dios. No, y ponen el texto que ya hemos dicho muchas veces que está adulterado, lo siguen poniendo. Sí, sí, ponen a 1 Juan 5.20 todavía y lo siguen poniendo y a Romanos, Romanos 9.5 también, ¿sí? Y ya hemos comprobado clarísimamente que ese texto está adulterado, adulterados. Y otros mal interpretados por ellos mismos. Filipenses 2.5 al 7 dice, Haya pues en vosotros este sentir. Yo quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Este sentir. Si uno mira el versículo anterior a este, el versículo 4 de Filipenses 2, el 4, está hablando que ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y luego en el versículo 5 dice el apóstol, dice, Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús fue no buscar su gloria, no buscar su honra, no buscar nada para él, sino buscar la honra y la gloria del Padre. Entonces, ese fue el sentir que tuvo él. El sentir fue ese. Fue despojarse de ese estatus de Dios. Vamos a irlo mirando y verá. Haya pues en vosotros este sentir. Él tuvo el sentir de no ser reconocido como Dios. El cual siento en forma de Dios. Eso es muy importante. El cual siento en forma de Dios. Todo hijo, sin importar la especie, que es engendrado es en la forma del Padre. Cuando Adán engendró un hijo, dice la Biblia, que tuvo un hijo a su semejanza. ¿Sí? Y que se reproduzca cada género según su especie. Entonces, Dios engendra un hijo. ¿Qué nace? Otro Dios. Porque él es Dios. Ok, la cosa está en que él se despojó del estatus o de ser Dios. Claro. Obviamente, genéticamente hablando, no puede cambiar su genética porque es lo que él es. No, él tiene deidad de Dios. Pero él decidió que no lo llamen Dios porque él decidió no ser Dios. Él dice que se despojó a sí mismo y prefirió la forma de siervo. Tremendo. Y es ahí entonces donde tenemos que tener en cuenta eso, que él tiene forma de Dios. Por eso es que mucha gente no ha podido entender que Cristo no sea Dios. Porque claro, es engendrado por Dios. Ah, ya puedes sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. O sea, él tiene genes divinos, como usted lo acaba de aclarar. Genes divinos, tiene deidad, pero el sentir de él que aunque tiene forma de Dios, porque es que la forma de Dios en Cristo es clarísima. La Biblia habla de que él, por ejemplo, hacía los milagros sin hablar con el Padre. Andaba sobre las aguas, sin problema. ¿Sí? No tenía ningún problema. La vida de él en torno a Jesús era una vida casi celestial. ¡Qué locura! Porque los ángeles venían y le servían. ¿Sí? Porque claro, él es en forma de Dios. Pero ¿qué sucedió con él? Por eso decimos que no es Dios. Y aún la palabra sí lo dice. Mire, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir eso? Que él no estimó el estatus de Dios. Que no se aferró a ese estatus. Porque es que, yo lo he tenido claro, Cristo había podido proclamarse como un segundo Dios o como un Dios Hijo, como dice el tritarismo. Aunque no hay Hijo Eterno, pero al ser engendrado en una mujer por el mismísimo Dios Eterno, entonces, por eso es que entraron al modalismo, porque no pudieron entender esto. Pero aquí dice que él no estimó el ser igual a Dios. O sea, igual en el estatus. ¿Sí? En el estatus de ser reconocido y de ser anunciado al mundo como un Dios. No, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, hermanos, ustedes y yo, todos nosotros, no nos preocupemos porque decimos que Cristo no es Dios. Aquí dice que él no estimó eso. Él a eso no le importa. Él no vino a decir, yo soy Dios. No, él vino a mostrar y a enseñarnos el camino. Hombre, hermano querido, mire, esto pensaban los trinitarios también. Hace años, varias décadas atrás, los trinitarios tampoco creían de que Jesús era Dios. Y muchas veces uno hablaba con un trinitario, con un pastor trinitario. Ellos decían, Jesús no es Dios. Jesús es el hijo de Dios. ¿Acaso Jesús va a ser hijo de él mismo? Decían los trinitarios. Pero luego, con el tiempo, ellos se fueron dando cuenta que no podían refutar bíblicamente que Jesús era Dios. Que la Biblia por todas partes enseña de que Jesús es el mismo Dios. El error de los trinitarios fue que después dijeron, bueno, sí, 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 Jesús es Dios. Pero Dios hijo. Pero no es Dios el padre. Es Dios hijo. Existe Dios el padre. O sea, la empeoraron todavía. Porque el reconocer de que Jesús es Dios es reconocer de que es el único Dios. Porque es que en el cielo no hay más dioses. Y estos dos predicadores, creo que es papá, el papá y el hijo, creo, creo, tengo entendido. No sé por qué dicen que Jesús no es Dios. Y el texto que utilizan, es cuchillo para ellos mismos. Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús era en forma de Dios, no está diciendo de que era alguien diferente a Dios. Es la misma expresión cuando versículo más abajo dice y estando en la condición de hombre, no, dice, se humilló hasta lo sumo. Ahí lo que está hablando es que Cristo estando en la condición de Dios, no tomó eso como excusa, sino que se despojó. Luego abajo cuando dice y cuando estaba en la condición de hombre, todavía se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí muestra todas las humillaciones que Cristo se hizo. Él mismo lo decidió. Primero, Dios se humilló haciéndose hombre. Luego, cuando estaba en la forma de hombre, en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, dice ese mismo pasaje, no estimo ser igual a Dios. Entonces, el amigo piensa que porque ahí dice que Cristo no estimo el ser igual a Dios, es que quiere decir que en el cielo hay dos iguales. No. Salmo 89.6 dice, dice Salmo 89.6 porque ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Nadie. La respuesta es nadie. Dice ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. En el cielo nadie se puede igualar a Jehová. Cuando la Biblia en ese pasaje dice que Jesús, que Cristo era igual a Dios, está diciendo que era Dios. Porque nadie en el cielo se puede igualar a Dios. Nadie en el cielo se puede igualar a Jehová. Lo dice el Salmo 89.6 Que Jesús no es Dios. Leamos, voy a citarle algunos pasajes. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Dios con D mayúscula Dios fuerte Padre eterno Padre con P mayúscula y príncipe de paz. Entonces Isaías 9.6 nos enseña de que Jesús es Dios. Ahora otro pasaje San Juan 20, 28 y 29 cuando Jesús se le aparece a Tomás y cuando Tomás mete su dedo en su costilla Tomás se le arrodilla Señor y le dice Señor mío y Dios mío Tomás le dijo a Jesús Señor mío y Dios mío Jesús no le dijo porque me dice Señor y yo no soy Dios ni soy Señor Jesús aceptó la adoración de Tomás como Señor y Dios Romanos 9.5 aunque no le guste Romanos 9.5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas Tito 2.13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios no es que Jesús es un Dios pequeño no es que Jesús es Dios Hijo como él insinuó Jesús bien pudo proclamarse como Dios Hijo no Señor Dios Hijo no existe eso en la Biblia la Biblia habla de un solo Dios y Tito 2.13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios de nuestro Dios grande y salvador Jesucristo de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo Jesucristo es nuestro gran Dios y salvador hay muchos textos más hay muchísimos textos más Apocalipsis 1.8 cuando Jesús se aparece a Juan y le dice yo soy el Alfa y la Omega el principio y el fin el que es el que era y el que ha de venir el Todopoderoso Aleluya que Cristo no es Dios dice el hombre que Jesús no es Dios pues la Biblia lo enseña por muchas partes de que Jesús es Dios en Jesús hay dos naturalezas la naturaleza divina y la humana en su naturaleza humana Jesús es hombre 100% hombre hijo de María el Cordero de Dios hijo de Dios pero en su naturaleza divina Jesús es Dios Jesús es el Padre Jesús es el Creador en su naturaleza divina hermanos queridos la Biblia es clara la Biblia es completamente clara hay un solo Dios un solo Dios y ese solo Dios es uno y tiene un nombre que es sobre todo nombre Jesús que el Señor les bendiga a todos el Creador el Creador de la Biblia ¡Gracias!